Bienvenido. Es un gusto practicar contigo el idioma español. En este vídeo podrás completar las vocales que faltan en una palabra. Espero que te guste. ¡Gosa! Trágica Surgió Sería Coincidir Intentando Conocí Automática Casco Carrillo Carrillo Llevada Llevada Cambia Cambia Pequeña Pequeña Dominicana Dominicana Saliendo Saliendo Vejez Vejez Compro Compro Lección Lección Sorteo Sorteo Doctor Vejez Mie Vejez Vejez Sorteo Olvoreacial Penel Fejes Poder Vejez Acumulado. Ideas. Lesiones. Ambicioso. Sugerencias. Juventud. Logro. Símbolos. Yama. Conservar. Campo. Campo. Pasajeros. Gracias por ver el vídeo. No olvides practicar el idioma español. Hasta pronto.